hola hola mis amores buenos días cómo están bueno pues como siempre mis amores es un placer estar aquí con ustedes saludarlos con un nuevo vídeo en este canal de verdad es que estoy súper agradecida con todas ustedes gracias por apoyarme por estar aquí conmigo por comentar y por ser parte de este sueño de esta familia que día con día mis amores de verdad es que ha ido creciendo bastante esta familia y eso pues es gracias pues al apoyo de todas ustedes y por supuesto a la ayuda y a las bendiciones que dios nos da y pues mis amores el día de hoy como siempre les traigo un nuevo vídeo de diseños de uñas en color coral ya que bueno pues este color es perfecto para la temporada de primavera verano así que espero que les gusten estos hermosos diseños como se pueden dar cuenta vas a encontrar diseños de uñas para decorar lo que son tus uñas naturales pero también vamos a encontrar hermosos diseños de uñas para decorar lo que son tus uñas en acrílico así que bueno pues no hay pretexto para no lucir estos hermosos diseños en esta temporada tan bonita y perfecta para poder lucir hermosa todos los días y pues bueno mis amores también por ahí pues hablando un poquito acerca de lo que son las decoraciones recuerda que hay diferentes pues maneras y formas de cómo tú puedes decorar lo que son tus uñas ya sea que seas una persona que te encanta por ejemplo el dibujo que se facilita por realizar los dibujos el diseño de tus uñas pues aquí vas a encontrar varias ideas pero si no también puedes hacer decoraciones combinando por ejemplo este con lo que son los las piedritas los cristales la verdad es que se ven súper bonitos y eso hace todavía que nuestro diseño luzca mucho mejor también recuerda que encontraremos pues material como papel fue como el de calcomanías también vamos a encontrar por ejemplo lo que son un poquito de destellos de texturas para hacer que nuestros diseños luzcan súper bonitos y se vean unos diseños profesionales así que pues espero que te animes a realizar alguno de estos diseños y también pues te invito a que me sigas en mis redes sociales para que si haces alguno de nuestros diseños lo podamos compartir por allá y pues bueno mis amores lo único que me resta decirles es gracias por todo su apoyo no olviden suscribirse recuerda que es totalmente gratis y día con día te llegarán las notificaciones de los nuevos vídeos que estaremos subiendo en este canal y pues el día de hoy mis amores también les invito a pasar a visitar los canales que tenemos recomendados en la parte de abajo de nuestra descripción de este canal para que los puedan visitar y si les gusta pues también puedan apoyar a estas personas que día con día espero que este vídeo te haya gustado si es así bueno pues déjame saber en los comentarios ayúdame compartiendo en tus redes sociales para que más personitas puedan ver nuestro contenido y ya si se puedan ir sumando a esta familia que poco a poco día con día vamos siendo un poquito más y pues bueno lo único que me queda decirles es muchas gracias por todo su apoyo gracias por todo por sus comentarios por todas las críticas constructivas que hacen en este canal de mi parte